Te subes al cuarto Para recordarlo Te pones a soñar en la noche De día te vas olvidando Solo te quieres cuidar Solo te quieres cuidar Solo te quieres cuidar Solo te quieres cuidar Te gusta escribir a la noche Para recordarlo Te gusta cambiar las poesías Te gustan los agrios Solo te quieres cuidar 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 Te gusta cambiar las poesías Solo te quieres cuidar Solo te quieres cuidar Solo te quieres cuidar Solo te quieres cuidar Te subes al cuarto Llevas un buen rato esperando Te pones a soñar en la noche De día te vas olvidando Solo te quieres cuidar 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 Cidadán En la orilla de una cama Estás pensando En lo que harás mañana Colocas el despedidor Colocas el despedidor Te ves en el espejo Y ahora te envíe el reflejo De lo que fuiste hoy Te escurres en la cama Y no ha pasado nada Y así de igual Y así de igual Y cada sepultura Para todas las dudas Que no resolverás Y en tantas los sueños Que olvidarás tu mañana Y en tantas cartillos Que caerán Cuando suelo Corre en la madrugada La vuelta a la realidad 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 Porque cayendo en la misma Que hay que encontrarte Con buen tiempo Te tomaron por sorpresa Sonidos y dos Sonidos han del pasado Las que devuelven la cabeza No sé si pasaron No sé si pasaron No sé si pasaron En este siglo cero Y tu parte con la niega Son los que pasaron el pasado Las que me devuelven la cabeza Son los que pasaron, son los que pasaron Son los que pasaron Vivo todo el tiempo Y escondimos la violencia Que ruidos que me fueron Estoy reconstruyendo Tengo gritos, tengo gritos tensos Son los que pasaron el pasado Las que me devuelven la cabeza Son los que pasaron, son los que pasaron Son los que pasaron Tengo gritos, tengo gritos Tengo gritos, tengo gritos Son los que pasaron Oh, 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 oh En la tierra de calle que estengo en mi frente Me asaltan de día De tarde siempre En la mierda de casa que tengo adentro Me falta comida Y algo de vida ¡Gracias por ver el pasado! ¡Gracias! 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 Y no se puede más que continuar Y no nos queda más que recordar Y no se puede más que continuar 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 Estoy desenterrando Y no se puede más que continuar 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 No, 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 no ¿Quién me dejó amar a eso? Debo derrumbar, debo transformar, debo gobernar. Debo derrumbar, debo transformar, debo transformar, debo transformar, debo transformar. Debo derrumbar, debo transformar, 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 de Canción de gritar, de revolucionar Canción de gritar, de revolucionar Canción de gritar, de revolucionar Canción de devor Transformar, transformar, transformar Canción de ciudad Quiero llorar el cielo de la ciudad Quiero tensar la cuerda barbaria Quiero el espasmo de la angustia Ya vas a encontrar la forma de sepultar Vas a despertar dentro de mi sueño Me quiero clavar la realidad Quiero frenar el tiempo ideal Moveré la imposibilidad Fabricaré la espada o las carnes Seré la búsqueda de tu muerte y tu soledad Seré la búsqueda de tu muerte y tu soledad Oh, 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 oh Voy a crear la música sin dueño Voy a quebrantar la felicidad Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.